Muy buenas, aquí te muestro como conseguir este caracol fantasía de esta lista, pero si quieres saber como conseguir el resto de cosas de esta misma lista, aquí arriba a la derecha te dejaré una playlist en las que iré subiendo todas y cada una de ellas, si no también lo tendréis aquí abajo en los comentarios fijados, sin más comencemos con este vídeo, let's go! Y aquí tendríamos a nuestro caracol fantasía, tenéis que tener cuidado porque este caracol se parece mucho al otro que hay verde justamente por esta zona y tenéis que diferenciarlo por el caparazón que veis como que es morado y este pues sería el nuestro, como veis cuando lo pilláis además este caracol lo que da también es hilo de seda y aquí lo tendríamos, este caracol únicamente aparece por la tarde-noche, es decir en torno a las 6 de la tarde hasta las 3 o 4 de la mañana. Este caracol se encuentra por toda esta zona de Bahari, toda esta playa, justamente por aquí, es donde más fácil lo vais a encontrar, aunque también puede aparecer por esta zona de aquí pero es menos frecuente. Y aquí estaría pues nuestro caracol fantasía, el otro caracol que os digo que es muy parecido es este de aquí, que tiene el caparazón como que verde, así que diferenciadlos de este porque si no os vais a confundir.